y ahora que estás viendo conmigo el video de Mike de... de una govindaria Uber mamá Uber me matan voy a dar a mi un chico aquí yo le voy a aparecer y le voy a traer un nuevo video para seguir mi canal y me mataron mamá ay mamá esta cosa si me jodió una buena arma mátalo 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 ay no me caigo mátalo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!